bueno amigos bienvenidos a un vídeo más les voy a enseñar lo que acabo de adquirir que es la euforia mc204 de alta definición que es la beringer la verdad es que no me está pagando publicidad pero yo les voy a mostrar si tú quieres empezar a trabajar en lo que es la producción de audio más podrán notar es una caja pues bastante pequeña bastante simple pero si tú estás empezando en esto de la locución de la grabación creo que es bastante recomendable tener algo pequeño pero que sirva o que sea profesional ya la configuración de audio en tu pc en tu mac o en este caso en la interfaz pues es decisión tuya lo que vamos a hacer ahorita es abrirla porque está completamente nueva la acabamos de adquirir y pues para ver qué traes y qué hace en el siguiente vídeo les voy a explicar cómo funciona y perdón si no puedo meter la otra mano pero estoy estoy ocupando la cámara con la otra mano ahí ya me rompí bueno vamos a ver ahí está nuevecita nuevecita de paquete voy a abrirla y verán viene con pues algunas cosas de protección el unicel que todo que todo aparato electrónico trae la mayoría y pues lo único que trae es un manual en tres idiomas no vamos a entrar mucho en detalle en esto porque cada quien lo lee en el idioma que quiera bueno ahí está esto por este lado vamos a quitarle es de la marca beringer algunos no les gusta algunos si les gusta esto no para la caja y también trae lo que es este lado pues un cablecito de usb para que se conecten a la computadora a su cpu a su gabinete como ustedes quieren llamarlo pues que aquí está también es bastante simple creo que es algo muy práctico muy rápido trae sus dos canales sus volúmenes para pues cada canal sus monitores y sus entradas de atrás en el siguiente vídeo vamos a ver cómo funciona esta cosita esta maravilla que la verdad es que a mí me gustó bastante desde que la vi creo que es muy práctica y creo que es muy económica sobre todo es muy económica para las personas quieran empezar a montar su home studio obviamente después de trabajar en esto de ganar algunos cuantos centavos algunos cuantos pesos pues obviamente pues ya van a adquirir una de más canales que a final de cuentas recuerden que también el micrófono tiene que tener pues calidad la condición el acondicionamiento de tu estudio también tienen bastante que ver pero si quieres empezar creo que está está bastante buena en el siguiente vídeo como les decía hace un rato en el siguiente vídeo les voy a enseñar con qué programa la voy a utilizar y cómo se graba volúmenes y demás pero hasta el siguiente vídeo recuerden suscribirse al canal darle like seguirme en todas mis redes sociales y si quieren alguna producción de audio vídeo lo que ustedes gusten estamos para servirles en el whatsapp que también en la descripción del vídeo te dejo a continuación ahí vas a encontrar el link puedes mandar un mensaje preguntar precios y demás pero esta está bastante bastante buena no estoy haciendo publicidad para que no vayan a decir que hoy que ya se vendió no la adquirí porque tenía anteriormente una consola análoga pero pues como que soy de la vieja escuela entonces vamos a trabajar con una digital completamente digital que es a través de usb su usb es de 2.0 no sé cómo funcione que es en alta definición pero les decía no voy a hacer tan largo el vídeo en el siguiente vídeo les muestre cómo funciona pues así está la nuevecita nuevecita la umc 204 alta definición berringer es de la marca berringer voy a ver si funciona pues ya les diría así comprenla esta es la que yo acabo de adquirir yo la acabo de adquirir por cuestiones de velocidad y rapidez que tengo que grabar y tengo que ponerme a trabajar porque acabo de vender la análoga que tenía entonces necesito trabajar ya una vez que trabaje con ella una vez que que vea los resultados que me está dando entonces es como yo les voy a decir comprenla o no la compren pero la verdad es que yo la acabo de adquirir les acabo de hacer el unboxing para que vean pues más o menos qué es lo que trae no saludos recuerden suscribirse al canal compartir las redes sociales compartir absolutamente todo porque estoy regalando dos vídeos en alta definición dos logotipos en alta definición para todos ustedes profesionales al llegar a los diez mil al llegar a los diez mil suscriptores regalo dos logotipos ahí está saludos gracias por haber canal quería mostrarles lo que voy adquiriendo día con día entonces pues para todos creo que el precio está muy muy accesible dejen en los comentarios si quieren ver los resultados que da esta placa de audio como ustedes quieran llamarle o interfaz o como ustedes quieran llevar saludos les encargo bastante mis redes sociales con permiso va y no lo olviden dos logotipos al llegar a los diez mil suscriptores y nos estamos yendo bastante rápido